Música Música Minaru Okoroa Dinana Omulaka Tupacalwanaki Tu bandara nauri Bandara silangiti Nadi si borong-borongi Di bahagiku mati tipi hijau Tu jari manisi Tadani horong-mi Haa so so hot Tako mandok tuan Selamat janagasian Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al 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 video Y unidón, si soñó mi, serán tujú, te lo tuñó mi Te he nos, te he nangí, me guí, diarganí sin amó mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Mola ma'olah tu nada Dari ma'ol sasada Kupoto doa tu tuan Robang la ma'an di konar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!